En el estado de Varinas amanecemos informándoles que con total normalidad se llevó a cabo en todos los municipios de la entidad el segundo gran simulacro de elecciones presidenciales realizado por el Consejo Nacional Electoral. 62 centros nucleados estuvieron habilitados en todo el estado de Varinas donde los electores pudieron acudir a familiarizarse con el sistema automatizado de votación y según lo que manifestaron es un proceso totalmente rápido y sencillo. También es importante destacar que se pudo observar gran participación de los electores en los diferentes centros de votación y asimismo de todas las organizaciones políticas. Esa es la información que manejamos desde el estado de Varinas y con ella retornamos a Caracas.